Música Por aquí mirando por las ventanas Y ya todo se ha ido a pique Por ahí atrás Ahí Por esas rendijas que estoy mirando Música No quiero meter el viento Música 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 Un día para desayunar, en medio de la pente. Acabamos de quedar sin agua, ahora si es verdad. Esta es la prima de Jauparo. Un día para desayunar, en medio de la pente. Un día para desayunar, en medio de la pente. El río se metió por todo el puerto. Acá le ponen las parcelas, mira, yo no sé qué puedo ver ahí. Todo se ha ido volando, los zapatos de nez. Se han quedado listas, en medio de la tormenta, comiendo como si no pasara nada. Mira, mira, mira. La huella lleva. El pan de la papa. El pan de la papa. Mira, para adentro. Para adelante. Para adelante. El agua se ha quedado con sol. ¡Que me iba! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pero intercala! ¡Pero intercala! ¡Pero intercala! ¡Pero intercala! ¿Que hago para adentro? ¡Pero intercala! ¡Pero intercala! ¡Pero intercala! ¡Pero intercala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!